Bienvenidos a Universo ES y pasamos rápidamente con los titulares que estaremos abarcando a lo largo del video del día de hoy. Harold Osorio ya está de regreso y es que retornó a los entrenamientos con Chicago Fire 2 y se prepara para la temporada. Y la selecta confirma un nuevo amistoso, será ante Cádiz y la entrada será gratis. Más detalles, quédate para que puedas ampliar. Y el Deportes Tolima de Brian Hill fue eliminado de la Copa Sudamericana. Estaremos revisando un poquito el rendimiento de Brian. Y atentos porque aún podrían obtener un salvadoreño en la Copa Sudamericana. Y es que el día de hoy, Mayer Hill por su parte y Alianza se juegan su pase a la siguiente etapa. Quédate para poder ampliar esta noticia. Y se revelan los precios para el partido amistoso de la fecha FIFA ante Bonaire. Y recuerda que si quieres salir en próximos videos, no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios, suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Muy importante, enciende la campanita para que YouTube te notifique siempre de nuestros videos. Y sin más, arrancamos. Y empezamos hablando de Harold Osorio, ya que su equipo Chicago Fire 2 reveló un par de fotos y entrenamientos de su grupo de jugadores. Entre ellos, Harold Osorio, que se están preparando y alistándose para la nueva temporada en la MLS Next Pro. Categoría que viene siendo la segunda división a nivel del MLS. Y a nivel del fútbol de Estados Unidos vendría siendo el tercer escalón o el tercer nivel. Categoría muy interesante. Recordemos, porque hay muchos jugadores que no tienen participación con el primer equipo de Chicago o en la MLS. Y bajan a jugar esta categoría. Y viceversa, muchos chicos jóvenes con proyección suben a un par de partidos a la MLS. Así que, competitiva lo es bastante. Esperemos que Harold Osorio en esta temporada las lesiones le respeten. Anteriormente venía destacando muchísimo en la MLS Next Pro. Se llegó a especular que iba a subir rápidamente y jugar con el primer equipo. Y luego tuvo lo que serían sus partidos amistosos. Esa gira en Asia, un choque allá que le impidió terminar la temporada. Y le cortó con ese performant tan positivo que venía. Esperemos que ahora no se repitan las lesiones, pero sí las buenas actuaciones. Y nuevamente se ha tomado en cuenta o ya esté en el visto del primer equipo. Ahora pasamos a hablar de la selecta masculina que confirma un nuevo amistoso y será ante Cádiz. Y es que Yamil Bukele, presidente del Indes, anunció que el Estadio Mágico González será inaugurado con un juego entre la selección salvadoreña y el Cádiz de la Liga Española. También en sus declaraciones comentó que el museo ya está listo y será parte justamente de esa inauguración. Y será mostrado a todos los aficionados. También comentó que este partido se jugará posterior o después de la final de la Liga Local. No quiso dar una fecha en firme, pero dio fechas tentativas. En las últimas semanas de mayo o máximo el 2 de junio, más o menos fue lo que le pudimos escuchar en la rueda de prensa que comentó. Y otro dato muy importante fue que comentó que este partido va a ser totalmente gratis. Es decir, que el público podrá disfrutar de este homenaje de manera gratis y todos poder asistir al estadio a la inauguración. Escuchemos lo que decía Yamil Bukele. La situación del estadio Mágico González que hemos tratado de hacer y créanme, hasta apenas tengo con ustedes, no ha sido fácil. Porque uno puede, otro no puede, hoy sí puedo, mañana no puedo. El proceso gubernamental, burocrático que hay que seguir porque si no nos metemos en problemas. El rival, la selección de El Salvador, el Cádiz, el equipo a invitar, y por la trascendencia que tienen los dos equipos, y como ustedes vieron en el video, el Mágico ha estado pendiente de todo. Lo único que no conoce es su museo, que ya está listo. Pero ha estado pendiente de los rivales y él ha opinado en todo momento en qué es lo que estamos haciendo. Entonces el rival de El Cádiz o el rival de El Salvador será El Cádiz o viceversa será El Salvador. La fecha exacta lo estaré montando en los próximos días, pero como ustedes han sabido, la primera edición ya anunció el final de su liga, que si no me equivoco es el 25, 26 de mayo, entonces el partido será en la siguiente semana. Como fecha máxima, 2 de junio. En esa semana, después de que la primera edición termine, la selección de El Salvador, el primero de ellos, estará enfrentando al Cádiz en este juego, y en este homenaje que se le hará al más grande futbolista en la historia de nuestro país, como es Jorge el Mágico González. Y ahora pasaremos a hablar del Deportes Tolima de Brian Hill, que el día de ayer jugaron Copa Sudamericana, una fase previa para poder pasar a la fase de grupos, y es que se enfrentaron al DIN, al Deportivo Independiente de Medellín. El Tolima marchaba desde la previa como el favorito para hacerse con ese cupo a la fase de grupos. Pero el Deportivo de Medellín le planteó un partido complicadísimo. Brian fue titular todo el compromiso, y la verdad es que le tocó bailar con la más fea. Muy solo estuvo en el área, poco juego combinativo. El Deportes Tolima no tuvo la claridad, y ese juego colectivo que había mostrado en otros partidos, producto también del planteamiento que le hizo en este caso el DIN. La verdad es que se tuvo que chocar con los dos centrales, tuvo algunas opciones a gol más que todo, porque se las buscó, aunque fueron un tanto desviadas, pero muy poquito abastecidos tuvo en este partido. Y más bien, Brian tuvo que hacer mucho el desgaste, incluso de ir a quitar balones al área chica, para él provocarse sus acciones de ataque. Lamentablemente fueron eliminados en la tanda de penaltis, ya que en los 90 terminaron 0 a 0, y sus compañeros no tuvieron la certeza desde el punto penalti para poder hacerse con la clasificatoria, y si la tuvo el DIN. Pero no todo es negativo, ya que el día de hoy podrían tener a otro salvadoreño pasando jugando fase grupos en Sudamericana. Y es que la alianza de Mayer también se juega el día de hoy su pase a la siguiente fase de grupos. Y se estarán enfrentando al América, uno de los equipos históricos, que después de un buen tiempo de pasar dificultades deportivas, hoy intenta regresar y pisar fuerte, nuevamente en la liga, y por supuesto en torneos internacionales. El rival complicado el que va a tener el equipo de alianza de Mayer, que esperemos que hoy salte como titular, y por su parte hacerse con ese pase a la siguiente fase de grupos. Y en la siguiente noticia se revelan los precios para el partido amistoso entre la selección salvadoreña y Bonaire, esto por la fecha FIFA de marzo. Es que las entradas están yo creo que bastante económicas, esto para el mercado por supuesto de Estados Unidos, ya que los valores van desde 37 dólares, las entradas, hasta los 90 dólares, las que están más cercanas al campo de juego. Revisé y revisé, y en torno a esos precios están 37, 70, 90 dólares, creo que es bastante accesible las entradas, aunque sabemos que de pronto el rival Bonaire no es el más atractivo para un evento deportivo, pero como lo habíamos analizado previamente, pues es un partido para sacarse esa racha negativa de no saber lo que es ganar, y por su parte disfrutar, golear e ir relajados a los siguientes compromisos amistosos que ya son mucho más fuertes, inmensamente fuertes ante la campeona del mundo argentina, y ante un rival directo que vamos a tener en el proceso eliminatorio como va a ser Honduras, que ha despertado y nuevamente ha vuelto en esa línea futbolística de ser una selección fuerte en el área. Coméntame qué te parecen los precios, vas a ir o no al partido, que de hecho yo revisé, y hay aficionados que ya han ido comprando sus boletos para este compromiso. Ahora y sin más, yo me despido. Chao, chao.